Un puente entre generaciones para acercarlas e intercambiar conocimientos. Los alumnos de la UGAM han creado un programa de radio en colaboración con la Fundación Caixa en el que dan voz a los mayores sobre temas de actualidad. Muchas veces se hacen programas de mayores, para mayores, cosas para mayores y ellos lo que quieren son cosas intergeneracionales. Entonces lo bonito de ese taller ha sido que gente joven enseñaba a mayores y ellos se han sentido súper bien porque eran tratados como iguales. Un espacio para compartir experiencias y aprender nuevas lecciones de vida independientemente de la edad. Ha sido increíble, mejor de lo que nos esperábamos, con muchísima vitalidad, con muchísimas ganas de aprender sobre radio. Les hemos podido inculcar nuestra pasión y ellos han hecho de nuestra pasión la suya propia, que es lo más bonito. Me lo he pasado genial y con ganas del año que viene, el curso que viene, a ver si podemos seguir. Pero hemos aprendido un montón de cosas. Intercambio de emociones en un espacio que ha crecido al mismo tiempo que ellos, la radio. Tenían unas raíces emotivas muy fuertes con la radio, muy fuertes, ¿no? Y ha servido para sacarlas y a ver si podemos trasladarlas para que las nuevas generaciones puedan recoger este sentimiento que nos aportó la radio en su momento. Yo me he sentido protagonista dentro de un entorno que desconocía por completo y de los cuales nos han ido poniendo, de alguna forma, informando los profesores que ha sido magistral. Nuevos retos y nuevas aventuras enmarcadas en este escenario lleno de vitalidad y energía dedicado a ellos, los que vieron nacer la radio y ahora la utilizan de puente para acercarse a las nuevas generaciones. Para alcanzar nuestros objetivos, les paso el micrófono para que oigan su voz y sus mensajes.